Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, ya viste el título del video y seguramente por mi cara de felicidad podrán ver que me he hecho por fin el microblading de cejas. Que ustedes saben, si me siguen desde hace tiempo, este no es el primer tratamiento que yo me hago. Yo me lo hice hace un año y tanto, pero ese tratamiento no quedó bien. Las cejas las tenía tan disparejas. ¿Cómo se me ocurrió a mí decir que ese trabajo me había gustado? O sea, imagínense. Por no saber, ¿sabes? No saber cómo era el tratamiento en sí y no sé, como por inexperiencia, por decirlo de alguna manera. Total que bueno, yo decidí buscar a alguien que me hiciera el tratamiento nuevamente porque de verdad que yo lo necesito. O sea, yo necesito, yo tengo una ceja literal que así tiene, o sea, tiene huecos por todos lados, es súper cortita. Así que yo necesito hacerme este tratamiento porque yo no sé pintarme las cejas. Buscando y buscando demasiado en internet, por fin, di con Irma. Ustedes no saben los trabajos que hace ella. O sea, es una cosa, es del otro mundo. Y no lo digo yo. Ella atiende incluso a famosas, atiende a un montón de esposas de futbolistas, a la esposa de Iniesta, a la esposa de Luis Suárez. O sea, atiende a un montón de celebridades incluso. Y si esas personas dan su confianza a Irma, es por algo. Y es que de verdad, si ustedes ven su perfil de Instagram, que es donde ella muestra sus trabajos y todo esto, van a ver que de verdad que es impecable. Es muy extraño conseguir a alguien que haga tratamientos de microblemas y que suba los tratamientos con las cejas ya curadas, ¿sabes? Como a los meses. Entonces, por eso les digo que si ustedes están buscando a alguien, si están en Barcelona o en España, o bueno, si están en Europa, porque pueden venir incluso porque a ella le viene gente de fuera, muchísima gente de fuera, específicamente hacerse las cejas con ella, imagínense. Pero si ustedes, por lo que sea, quieren hacérselas con otra persona, porque no están aquí o porque viven en Latinoamérica o lo que sea, muy importante que vean que tengan trabajos con las cejas ya curadas para que ustedes puedan ver cómo les va a quedar al pasar los meses. Lógicamente, cada piel es distinta y puede variar. Pero es muy importante que vean esto, que vean el después, para que ustedes tengan una idea de cómo va a quedar una vez la ceja esté curada. Así que, bueno, una vez la conseguí, la contacté y todo esto para pedir una cita y, bueno, ella no hace trabajos encima de otros trabajos, por así decirlo. Que eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención también porque aquí hay personas que lo hacen. O sea, tú vas a hacerte un retoque de microlending y te trabajan encima del trabajo que tienes allí hecho. Da igual si te lo hicieron ellos o si te lo hizo otra persona. Ella no. Ella me dijo que no. Mira, este trabajo hay que quitarlo porque obviamente estaba terrible. Mis pelos ya no estaban finitos, eran unos trazos súper gruesos. Entonces, me recomendó que me lo quitara con láser. Yo les hice un video sobre eso por si tienen dudas al respecto. Si tienen un trabajo que se quieren quitar, se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vayan y lo vean antes. Y una vez pasó el tiempo de haberme hecho el láser, yo finalmente me hice dos sesiones. Con dos sesiones se me quitó todo lo que yo tenía. Esperamos un par de meses y por fin me hizo mi microlending. Entonces, esta va a ser una intro, bueno, esta ha sido una intro bastante larga, pero quería como que aclararle todos los aspectos y hablarles un poquito sobre por qué me lo estoy haciendo, con quién me lo estoy haciendo, cómo lo encontré y todo eso, para que ustedes no tengan dudas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el video porque les voy a mostrar el paso a paso de todo lo que ella hace, todo el proceso. Incluso les voy a mostrar el sitio porque es espectacular. Así que, bueno, empecemos. Bueno, lo primero que hacen ellos cuando tú llegas al sitio es colocarte una pomada en las cejas para dormirla. Entonces, ellos me colocan la pomada y me dejaron esperando unos 15 minutos más o menos para que hiciera efecto la anestesia y se durmiera como que la zona, por así decirlo, ¿ok? Una cosa que me encanta de ella es que todo, o sea, tú lo ves, ella tiene un grado de organización y de esterilización con todo, que eso a mí me encanta porque yo soy igual, o sea, yo me fijo en el más mínimo detalle. Y ella tiene todo perfectamente organizado, púlculo, limpio, tú no ves una motita de pelo, o sea, nada, nada. Entonces, así que si son así de detallistas, de verdad que este sitio es para ustedes. Bien, una vez ya se me ha dormido la piel, que ya tú puedes sentir como que está adormecida la zona, ya empezamos. Entonces, ella te explica cuando tú vas... Este es cuando ya yo me hice el tratamiento, ¿ok? Pero la primera vez que yo fui, que es lo que les comenté al principio, ella te hace el diseño de cejas, te pinta y te dice más o menos cómo te va a quedar y te explica todo. O sea, te dice como que más o menos el tono, lo que tú necesitas. Yo le dije que yo, por ejemplo, en mi caso, no me la sé pintar y me gusta que tenerla siempre arreglada. Entonces, ella me recomendó que utilizáramos o que hiciéramos en mí una técnica combinada, que es de microblading con micro shading. Entonces, esa fue la técnica que vamos a... O sea, que van a estar viendo hoy. Es una técnica que ella hace combinada, ¿ok? Entonces, una vez ya se me ha dormido la ceja y todo esto, ella limpia el exceso de la crema, comienza a dibujarme la ceja para que yo vea la forma, ¿sabes? Para ver más o menos la forma, cómo va a estar, si me gusta así, si es más larga, todo esto según mis facciones, ¿ok? Es muy importante. Te hace tus medidas y te hace todo lo que tú necesitas para la ceja. Perfecto, ¿ok? Entonces, una vez ya está listo, ella comienza a hacer los trazos en sí de lo que es la técnica como tal, ¿ok? Entonces, ella empezó aquí, como lo pueden ver, con la técnica de microblading, que es la técnica de dibujar los pelitos, como que, bueno, la técnica de pelo a pelo, por así decirlo, que me estoy liando aquí. Y, bueno, ustedes pueden ver cómo ella va haciendo trazo por trazo. Primero, lo que sí me dijo ella es que ella comienza a hacer como que el borde, para darle como que la forma a la ceja. Y luego es que ella comienza con el relleno. ¿Ok? Entonces, yo les digo una cosa, no sentí absolutamente nada, no me molestó nada, o sea, nada. De todas maneras, si ustedes son de las personas que son un poquito sensibles o que les molesta algo, yo soy demasiado sensible, o sea, que si a mí no me molestó, a ustedes tampoco. Y aquí, una vez ya están terminados, o sea, una vez ya finalizó la técnica del microblading, ella comienza ya con el micro shading. También ella iba cubriendo como que todos los espacios, sobre todo en esta ceja, que es la ceja que tengo yo como que con más huequito, por así decirlo. Una vez ya está todo listo, ella pues obviamente te muestra el resultado maravilloso. O sea, yo de verdad que casi que lloro, o sea, me encantó, mis cejas me encantaron. Quiero comentarles aquí una cosa, que la primera fase de ella, o sea, la primera parte que ella hace antes del retoque, es como la base. Ella me explicó que lo que yo tengo ahora es como que la base donde ella va a trabajar cuando haga el retoque, porque aquí en la primera fase cuando está cicatrizando, o sea, cuando está curándose la ceja, ¿ok? En la etapa en la que estoy yo antes del retoque, es cuando ella puede ver cómo reacciona mi piel. Entonces ella va a saber si, bueno, si necesita colocarme un color más oscuro. Pero para eso yo les haré un segundo video, pero es que quería mostrarles antes como que la primera parte, ¿ok? Para que ustedes vean ya así como están. Yo me las hice ya hace un mes y, bueno, aún falta, porque aún no ha salido el color como tal. Ella me explicó que siempre la primera vez cuando uno se lo hace, o sea, cuando está recién salida, sale muy oscura, luego ella se va pelando, ¿ok? Al pasar los días, todo eso yo se los voy a ir mostrando a medida que voy hablando en el video. Entonces, el proceso del color de la ceja es un poco complicado, por así decirlo, o sea, al menos para mí, según cómo lo entendí. Porque ella, al principio cuando te la recién hace, pues tú ves el color así espectacular, incluso las puedes ver un poquito más oscuras de lo que tú desearías, ¿ok? Porque yo cuando me las vi, las dije, uy, las tengo muy oscuras, pero ese no es el color que te va a quedar. Entonces, una vez pasan los días, uy, se me tiró una luz, pero a medida que van pasando los días, ellas se van pelando o como una costrita que se cae totalmente y ahí te las vas a ver súper claritas y vas a decir, ok, o sea, se me cayó todo, con las costas se me cayó todo el color, pero no, el color va a ir apareciendo gradualmente a medida que pasan los días, ¿ok? Entonces, entre el día que tú te las haces y el retoque, lo ideal es esperar dos meses, que es lo que tengo que esperar. Yo aún estoy en el mes, o sea, apenas ha pasado un mes desde que me las hice. Entonces, tengo que esperarme un mesecito más, que es cuando ya realmente se va a ver el color como tal y ahí ella me hace el retoque. Entonces, lo que yo tengo ahora es una base, por así decirlo, eso fue lo que ella me explicó. Lo que tú tienes ahora es la base en la que yo voy a trabajar cuando haga el retoque. Entonces, ahí yo voy a decidir si te coloco un color más oscuro, si hacemos un poquito más de sombra, ¿sabes? Ella ahí ve qué es lo que necesito. Hay personas que incluso ni siquiera, o sea, que tienen la piel tan maravillosa que ni siquiera necesitan un retoque. Pero en mi caso, no, yo lo voy a necesitar. Entonces, ahora posiblemente vean la ceja muy clarita, pero el color que tengo aún no es el color real, aún están muy claritas. Aquí se supone que se van a ir oscureciendo un poquito más, ¿ok? Entonces, bueno, ya una vez ella terminó para hablarles del post, bueno, del post, del después del microblading, ella manda una crema que tienes que colocártela los primeros tres días para la zona que es como una crema cicatrizante, ¿ok? Entonces, eso ya me la coloqué los primeros tres días, que es una mínima cantidad, o sea, no tienes que, ni siquiera que se te tiene que ver más a las cejas, muy poquito. Y a los tres días ya no hace falta colocársela. Una cosa muy importante para cuidarse las cejas es colocarse, bueno, yo siempre uso protector solar, pero es muy importante esos días, sobre todo, el protector solar. Y bueno, pues esta es la primera parte de ese video que lo voy a dividir en dos porque quiero de verdad mostrarles esta vez todo el proceso para que ustedes vean el resultado real de un microblading, o sea, de un microblading exitoso, ya les haré la segunda parte una vez me haga el retoque y hayan pasado un par de meses que la ceja ya esté totalmente curada para que ustedes vean el resultado real. De momento, esto va a ser una serie que estoy haciendo prácticamente para mis cejas, dedicada a mis cejas, porque como les dije, yo me hice el láser, van a tener la primera parte del microblading y luego la segunda parte del microblading. Así que bueno, si quieren ver la parte del láser porque ustedes están pasando por algo similar o tienen un tatuaje porque los tatuajes desde que se hacían hace años, pues habrá mucha gente que se los está quitando, pues con este láser, o sea, es que ella tiene todo lo de última generación. Entonces pueden ir a ver ese vídeo, se los voy a dejar por aquí arriba de nuevo para que vayan y lo vean y vean el resultado. Por aquí les voy a dejar la cuenta de Irma para que ustedes vean los trabajos que ella hace. Ella tiene ahí muchísimos resultados, tiene trabajos inmediatos, tiene trabajos ya curados, tiene trabajos con láser, incluso hace micropigmentación de labios, o sea, de verdad que hace unas cosas espectaculares y todo lo hace, o sea, demasiado profesional. Ella es, aparte que es un amor, o sea, ustedes no se imaginan que ella es demasiado bella. Así que si están buscando hacerse algún tratamiento de micropigmentación de labios, o microblading, o micro shading, o láser para eliminarse algún tatuaje de cejas o de labios, lo que necesiten, pues con Irma 100%. Así que bueno, espero que les haya aclarado algunas duditas, que les esté gustando el proceso en el que va, cualquier cosa que tengan que preguntarme o duditas que tengan, me las dejan en la cajita de comentarios que yo siempre estoy pendiente de responderlas. Y bueno, cuando tengan la segunda parte del vídeo, se las dejaré al final de este para que vayan directamente y de momento pues yo estoy súper feliz porque al menos tengo mis cejas perfectas para diciembre, que es lo que me preocupaba, pero yo decía, oh Dios mío, yo no voy a tener mis cejas en diciembre, pero sí, sí dio tiempo. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo, un besote enorme y hasta pronto.